Parece que los dos pensamos lo mismo, ¿no? Somos espíritus afines, Retsu, y deberíamos darnos la bienvenida con un apretón de manos, pero sé que eso no va a suceder. Porque yo fui el que llegó primero. ¿Tienes algún reclamo? Te equivocas, Shinogi. No fuiste el primero en llegar aquí. ¡Dopo! ¡Chuck! ¡Goki! No conseguí sincronizar mi entrada al momento exacto, pero la verdad creo que eso ya no importa. ¿Katsumi Orochi? Ahora entiendo. ¿Con qué de esto se trata, amigos? ¡Kaio Yaku! ¡Retsu! ¿Cuánto tiempo? ¡Qué reunión tan impresionante! Me empiezo a sentir avergonzado. Jóvenes como ancianos vestidos de negro, como si fuéramos ninjas. ¡Ja, ja, 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 ja! Es verdad, debería darnos vergüenza. Hasta tú decidiste venir, Yaku. ¿Cómo? Dime que estás bromeando. Orochi come hombres. La educación social es importante en las artes marciales. Aprender a socializar es vital, ya que ayuda a la juventud a vivir como se debe. ¿Dijiste juventud? No me digas que te refieres a Pickle con eso. Pues sí, me refiero a él. Somos de la misma calaña. Todos queremos pelear contra él. Por eso estamos todos aquí. Ese sí que es un artista marcial de gran pedigree. Seamos sinceros, es la única razón por la que estamos aquí. Pues en ese caso. ¿Quién va a pelear contra Pickle? Pero antes de empezar cualquier cosa, deberíamos averiguar qué está haciendo. Está dormido. Mírenlo, se ve tan tranquilo. Ni siquiera se ha dado cuenta de todo el alboroto. Puede que esté dormido, pero no por eso está tranquilo. La pregunta es si él nos considera a sus enemigos. ¡Despertó!